¡Ey, Márquez! ¡Este güey las va a ir a vender! ¡Ya! ¿Cómo se dice? ¡Pero no avuces! ¡Pero si es el pebro! ¡Pero no avuces! ¡Hay gente! ¡Mira! ¡He's paying for them! ¡He's getting mad! ¡But people are waiting for hours! ¡No avuces nada más! ¡Ya has tenido más de 20! ¡Ya no avuces! ¿Qué tal? ¡Es ridículo! ¡Llévate de la casa! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Me siento bien. Con los mexicanos, me encanta. Ellos te aman y te aman. Tú tienes la línea más larga. La línea más larga. Dos horas. No problemas. No problemas. No problemas. No problemas.